La conductora mexicana contó en Despierta América, Univisión, su experiencia como figura pública de por qué evita compartir imágenes con su esposo en las redes. El éxito no solo sonríe a Carla Martínez en el terreno profesional el programa que conduce, Despierta América, Univisión, acaba de ganar su tercer Emmy, sino también en el ámbito personal. La conductora mexicana tiene uno de los matrimonios más sólidos de la pequeña pantalla. La copresentadora del espacio mañanero de la cadena hispana y su esposo Emerson llevan 28 años juntos, 10 de novios y 18 de casados. La conductora no suele compartir, sin embargo, fotos de su esposo a través de las redes sociales. Un detalle que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. Para encontrar una instantánea en la que aparezcan juntos hay que retroceder hasta hace casi un año, noviembre de 2022, cuando Martínez publicó una fotografía en la que ambos posan disfrazados de guardianes de la galaxia con motivo, de la celebración de Halloween. Pero, ¿por qué Carla no presume de la compañía de su pareja en las redes? Aprovechando un debate que hubo recientemente en su programa Despierta América sobre los pros y contras de compartir la relación de pareja en redes. La conductora habló sobre el tema y contó su experiencia como figura pública de por qué evita compartir imágenes con su esposo. En mi caso, yo les comparto que, por ejemplo, bueno yo que soy figura pública por mi trabajo pues tengo mis redes sociales. Mi esposo no tiene una sola red social y no le gusta para nada que lo publique. Y mucha gente a veces me pregunta, ¿por qué no sale tu esposo? Porque yo respeto que él quiere ser una persona privada y es súper tranquilo y eso es muy importante. Dijo Martínez. ¿Quién está a punto de alcanzar el millón y medio de seguidores en Instagram? La experta en el tema, la creadora digital Marinés Duarte, le dio la razón. Muy importante porque imagínate si los hubiera se va a sentir incómodo.